Mágico, mágico, yo te doy algo mágico Más tarde, no feliz, mami, cante un beso, tráfico Rápido, rápido, yo te fudo, rápido Puede que mañana muera el mundo y sea el último Siempre cuando tengo dolor, te trajo más números Un ángel bajo el cielo y me dijo, tú eres el único Siempre cuando tengo dolor, te trajo más números Un ángel bajo el cielo y me dijo, tú eres el único Mágico, mágico, yo te doy algo mágico Más tarde, no feliz, mami, cante un beso, tráfico Rápido, rápido, yo te fudo, rápido Puede que mañana muera el mundo y sea el último Siempre cuando tengo dolor, te trajo más números Un ángel bajo el cielo y me dijo, tú eres el único Siempre cuando tengo dolor, te trajo más números Un ángel bajo el cielo y me dijo, tú eres el único Mágico, mágico, yo te doy algo mágico Más tarde, no feliz, mami, cante un beso, tráfico Rápido, rápido, yo te fudo, rápido Puede que mañana muera el mundo y sea el último Siempre cuando tengo dolor, te trajo más números Un ángel bajo el cielo y me dijo, tú eres el único Siempre cuando tengo dolor, te trajo más números Un ángel bajo el cielo y me dijo, tú eres el único No, 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 no Gracias.